Resident Evil 4 es considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, indiscutiblemente Y para muchos de los fanáticos de la serie Resident Evil, es considerado como el mejor juego de la franquicia Así que cuando, tú sabes men, anunciaron que iba a ser el remake y que hubieron personas tal vez como yo Que se quedaron como que para qué, si el juego todavía es muy impugable, podían hacer eso con otro juego como Cole Verónica Como también había otras personas que estaban extremadamente hype, porque vamos a ver claro, es su favorito Resident Evil Y al momento hemos visto que le ha ido muy bien a este juego, ya que Meracritix tiene un rating de 93% de 100 Tú sabes, eso es excelente en un videojuego, pero esos son ellos, pero vamos a darle aquí a nosotros nuestras primeras impresiones Que por lo menos en nuestro caso tenemos a Negapress y a Carlitos que le metieron a este juego Así que muchachos, cuéntenme, ¿cómo ha sido su experiencia con Resident Evil 4 Remake? Bueno, bueno, quiero empezar diciendo, este juego es el antes y el después de una época de Resident Evil Cuando estábamos en la época de los polígonos, ¿verdad? Y la fotomontaje aquel que había, bien chévere Y brincó entonces a la cámara en la espalda, eso fue la transición que hizo Resident Evil 4 Pero entonces tenemos un juego que mucha gente que no es fanático de Resident Evil únicamente ha jugado este juego Y es un juego que tiene básicamente su comunidad, o sea, no es necesariamente el fanático de Resident Evil per se No es el que juega este juego, lo juega gente que juega en shooters, que juegan diferentes juegos Y por esto yo siento que este juego hace y marca una diferencia ahora mismo con este remake Todavía soy sincero, yo nunca había jugado un videojuego de Resident Evil, digo, los videojuegos que realmente llegué a jugar de Resident Evil Era el 8, ese fue como el mainline Resident Evil que yo ya había jugado Yo estaba más o menos al tanto de lo que había pasado en la franquicia Y sabía el legado que tiene especialmente Resident Evil 4 O sea, la importancia y el impacto que tiene especialmente esta entrega con What are you buying? Y los personajes, y este es el videojuego que hizo a Leon Kennedy, a una leyenda en el gaming Así que, luego de jugar el remake de Resident Evil 2, digo, del 3 Yo tenía curiosidad de ver como esta entrega por lo menos Era jugable ¿Cómo iba a correr? Sí, ¿cómo iba a correr? Porque yo nunca llegué a tocar Resident Evil 4, por alguna razón nunca llegué a jugarlo Y te voy a ser sincero Le he metido cerca de 4 o 5 horas La primera parte en donde está la misión de Ay, que aparece por primera vez el tipo ¿El de la sierra? No, sí, el de la sierra, el del prólogo, loco Ajá Yo decía que el diálogo se supone que tengo que estar aquí Porque yo Oh yeah Es entretenido, frustrante y a su vez como que aterrador Ok, este videojuego Sí, este videojuego ha inventado Extremadamente bien Mario I would agree Pero eso fue que yo, por lo menos cuando yo veía el juego Yo me quedo como que, miren, men, ¿sabes? Ese juego todavía, para su tiempo, ¿sabes? Salió varios años atrás Pero todavía se ve muy bien Juega muy bien Por eso es que yo me quedaba como que, like Es necesario hacerle un remake a este Cuando tienes otros juegos Que tal vez, pues como que Merecen más ese remake Y vamos a ver, claro, ¿sabes? Like Resident Evil 4 salió en En GameCube Empezó primero como exclusivo de GameCube Después, como al año, dos años después No, se tiraron en PlayStation 2 PlayStation 2 Después salió en el Wii Después de eso le hicieron el remaster Que salió en PlayStation 3 En 4 y todo tipo de cosas En Xbox 360 Y que después no me recuerdo Ese mismo remaster lo tiraron en PS4 En Xbox One Exacto, exacto En Nintendo Switch Yo creo que hasta en Vita Creo que pusieron como que uno de ellos Pero no estoy seguro Y lo llegó a hacer Ubisoft a PC Y también lo tiraron la gente de Steam O sea, es verdad También salió para Steam Y yo creo que Steam tuvo como dos versiones a lo mejor Mano, pues este juego Es uno de los juegos Para mí es uno de los juegos favoritos Y se siente muy similar al original Y aquí estuvimos escuchando a Manuel Que literal es una persona que Como él dijo No es fan de la franquicia como tal O sea, que no se ha llenado de la franquicia Pero está jugando a este juego y le encanta No es que sea fanático Es que no he podido jugar este recibido en específico Pues, y mano Este juego pues atrae a todo tipo de gaming Y a todo tipo de gamers De diferentes ámbitos De diferentes comunidades Y eso es bueno Porque la gente pues puede exponerse un poquito mejor En lo que es Resident Evil Pueden estar jugando ahora mismo los streamers Así tú buscas en lo que fue Twitch Estuvo manón Pero bien, bien alto La gente que estuvo transmitiendo este videojuego Ahora mismo Resident Evil 4, mano Yo te puedo decir Que es una experiencia muy similar al original Pero mejor Y cuando tú dices que algo es mejor que el original Estamos hablando de un producto Que está bien hecho Desde la gráfica Pero, pero Carlos Lo que tú me estás diciendo a mí Es que este juego está Está high Está increíblemente caliente Igual que caliente Que el oficiador de nosotros Aquí en Hablando Gaming El día de hoy Que no es la gente De IC Hot Te invitamos a IC Hot Where popular culture meets you Cuando se habla de Funko Pops No existe un lugar Con la variedad tan grande Que la que tiene IC Hot Con ellos encontrarás montones de productos Como figuras de acción Estatuas Cartas Películas Juegos Y mucho más Con las temáticas de mayor demanda Como Marvel Star Wars Disney Y DC Demon Slayer Spider-Man The Mandalorian LeBron James The Batman Y mucho más Pasen por su tienda ubicada En Coupé Professional Mall Donde está la bolera de Coupé De lunes a domingo Y síguelos en Instagram TikTok Facebook Twitter Y YouTube IC Hot And I'll see you Later Y es que El juego está muy fácil Para los que fuimos Somos veteranos de este juego Que ya lo hemos pasado 20.000 veces En las demás consolas Pues Las boss fights Las han hecho Como un downgrade Mano Los nerfearon Como uno dice Esto está como muy fácil Es como si lo hicieron accesible Para que más personas Lo puedan jugar Aunque tú sabes Que esto no es un juego Que es accesible De por sí 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 Bueno Sí Realmente Una de las cosas Que yo puedo decir Es que Buscando Leyendo Al parecer Sacaron contenido De este Para hacer Este videojuego Más accesible Para muchas personas Incluyendo Sacaron una parte entera Y a la vez Pusieron un nuevo boss fight Los controles A mí me tomaron Por sorpresa El hecho de que Yo no esperaba Como que cogerlo Te lo digo De las primeras partes Era Como Bastante frustrante Por decírtelo Y el hecho es que Va levantando El hype Poco a poco Voy a estar leyendo Un nuevo De los comentarios Que De nuestro patron De que C.L. Sánchez Dice Algo a la versión Anterior Antes De este No evoluciona bien La jugabilidad Si se necesitaba El remake Con un gameplay Este Más nuevo Y tiene sus cositas Que lo hacen Relevant hoy día Que es Realmente Eso es lo que Me sorprendió De que los Ajustes Que le hicieron Hace de que Este videojuego Sea accesible Y te lo voy Y te voy Y unas cosas Que me gustó De esta versión De Playstation 5 El DualSense Loco Aparte del Hastic Feedback Que se siente Estupidamente genial Cuando El personaje Recibe llamadas Por este Por el teléfono O por el walkie talkie Por el speaker Se escucha Por el speaker No es por nada Y me gustan Los juegos Porque han habido Bien poquitos juegos Like Crypto Protocol Fue uno Observer Fue otro Yo creo que Tuvimos algo así Con Resident Evil 8 Pero ahora mismo No me recuerdo Y eso es como que Es como que Es de esos features Que como que le añade Este como que se dice La palabra Esta es la inmersión Al juego Especialmente Cuando estás jugando Un juego que es de horror Tú quieres estar Básicamente Todo el mundo Cuando juega ese juego Sabe que quieres estar cagado Y literalmente Y literalmente Esas cositas Las añade al juego Especialmente Las vibraciones Pero te pregunto Manuel Tú que jugaste Resident Evil 8 Las vibraciones Con el DualSense En este juego Son mejores A lo que vimos En Resident Evil 8 Porque para mí Cuando yo jugué en juego No tenía como que Tantos features Con el DualSense Excepto como Los triggers So cuéntame por ahí Yo entiendo Que el DualSense Por lo menos Se utiliza De manera genial El Tú sientes Los pasos El active feedback Se siente Cuando tú disparas Y nuevamente El utilizar el speaker Para las conversaciones En ocasiones Me asusta Porque estoy Estoy súper enfocado En el videojuego Y de la nada Como que Escucho Alguien hablándome Y yo como que Tuve que tirar un control Tuve que tirar un control En el En el otro lado Del cuarto Como decía ¿Qué diálogo Esto es lo que está pasando? Y por lo menos Este Hay diferentes opciones En cuestión De la Lo que te pregunto Mano, mano Y la historia La han respetado Mano, mano Y no es por nada Y no es por nada Y Manuel y Carlitos Lo que les recuerdo es Que cuando estén en el lago Recuérdense En dispararle al agua Sí Lo hice, lo hice Sí Damele el otro comentario Que De Sigui Sánchez Que va de huele Está viendo este video Atrás de patreon.com Slash Yo soy un gamer Que él dice Lo único que no me mató De este videojuego O sea Recení por el cuatro rimes Fue la parte de las gráficas Como el ray tracing Y el pelo Que lo hace ver Peor Que su modo De frame rate Yo por lo menos Sí Yo por lo menos Estaba utilizando El modo performance Es que No es por nada Eso es lo que debería hacer Todo el mundo sabe Olvídense en 4K Y todo esto Juegan los 60 frames por segundo O tú juegas los 60 frames por segundo Se ve hasta mejor Que en resolución más alta Sí Y realmente Este videojuego Por lo menos Me ha dado Podría ser considerado En contienda Para Game of the Year En cierta manera Porque Aunque entiendo Que hay discusiones Y conversaciones De personas Diciendo como que Un videojuego Real Este remake Pueda Este No merecen ser considerados Game of the Year Eso es uno de ellos Sí Los ajustes Que han hecho Especialmente Sacando contenido Añadiendo contenido En cierta manera Hace que este videojuego Sea Sea como una experiencia Totalmente nueva Y si Una persona Dice como que Este videojuego Merece ser Game of the Year Lo puedo entender Grandemente Y si Dice como que Este videojuego Como Como los Mario de la vida Que dicen como que Ah no es No es Puede ser contendiente Para Game of the Year Debido a que Es un nuevo Relance En cierta manera Lo puedo entender Pero en cierta manera Este Este video Esta versión Es una Una de las mejores Videojuegos de este año Y sin duda La La pregunta es Como que Que es lo próximo Para la franquicia Porque Hay dos videojuegos Que son Un poquito Controversiales En cuestión De la franquicia No yo No No es que Pensaba que Estas diciendo Que podían Así Dice Controversial Mara Si Dos videojuegos Que son Controversiales Y son Videojuegos Principales De la serie Son los Main titles Porque Cinco Pero también Hay otros Jueguitos Que hacen sentido Manuel Este porque Tu sabes Porque Este fue Una cosa Que una Crítica Que yo Dije Yo me quedé Con Porque Están Enfocando En Resident Evil 4 Cuando tienes Con Verónica Que es un juego Que está Un juego Que se beneficiaría Mejor Que Hablando Claro El verdadero Resident Evil 3 Porque así fue Como Los que desarrollaron El juego Querían que Se fuera El verdadero Resident Evil 3 Hasta que Por los contratos Fueron Enforzados A tener que Sacarlo Un 3 Para Playstation Pero Tu sabes Lo que te puedo decir Antes de hablar Con nosotros Es que Todos estos Remakes Tu sabes Que lo van a estar Jugando Una cierta cantidad De gente Específicamente Nuestro VIP Limited Edition De Patreon Que del mes De marzo Tenemos a Ionel Álvarez VR Gaming VR José Quilín José Rosado Max Berrillo Cruz Y Noel Santiago Los duros De los duros Del Patreon De YoSoyUnGamer Por Patreon.com Slash YoSoyUnGamer Pero Siguiendo de nuevo Con el tema Sabes En mi opinión Que Verónica Tiene que ser El próximo juego Que hagan Porque Society Literalmente Es para su tiempo Era Como que Le Despertó Hizo una cosa Un poquito Más refrescante Aunque lamentablemente No mucha gente Lo pudo jugar Porque Era un juego Exclusivo De Dreamcast Después lo tiraron En Playstation 2 Y después de eso Se tardó un tiempo Para poder sacar el 4 Pero lo que tú dijiste Los dos juegos Que son un poquito Controversiales Tiene Resident Evil 5 Which is not that bad Pero El contexto Este socio Este Cultural Porque fue Controversial en ese momento Eso sí Las personas Podrían estar Como que más Sensibles Por decirlo En cierta manera Hacia Los villanos Hacia quienes Podrían ser las víctimas Y el hecho El El 5 Estafa En gameplay El problema Es el 6 Sí Uf Tiene muchas carreras Con los personajes Y todo Pero A la misma vez Tú te quedas como que Es todo En Resident Evil Pero Tú sabes que muchacho Porque estamos hablando De esto Pero Y si ellos vienen Y nos dicen Ah no No vamos a enfocar En Resident Evil 5 Ahora O sea Enfocan Primero ahora Con Cole Verónica Para ese sentido Pero después vienen Y se tiran Como que No vamos a hacer Un remake nuevo De Resident Evil 0 Y de Resident Evil 1 Porque Los que ellos tiraron Fueron los remakes De Gamecube Y bueno En el caso de Resident Evil 0 Salió solamente en Gamecube El juego Que era una precuela Que pudieran irse De esa manera En lo que después Ha pasado el tiempo suficiente Para entonces Hacerle justicia A un Resident Evil 5 Que por lo menos Gameplay wise En cuestión del aiming Haría sentido Hacerle un upgrade A ese juego La gráfica por lo menos Está Por ahí aceptable Y Literalmente Esperar lo que tenga que esperar Para ver como pueden Bregar el 6 Porque el 6 tendrían Que cambiar el juego Por completo He visto un grupo De fans que ha elaborado La versión del juego 1 Y se ve bastante Bonito O sea Pero es Como si fuera Con los motores De tráfico de ahora Pero es fan remake Pero volviendo al 6 A este punto Como que Si estamos Reimaginando Un videojuego El 6 Tiene espacio Entero Como que Ok Vamos a Vamos a Tirarnos Un Jojo Part 7 Y vamos a Reimaginarnos Este Esto Como se supone Como que Para que Ese fue el juego Que por poco Mata la serie Completo Si Gracias a dios Que tenemos Biohazard Para hacer esto Y Que pena Porque men Ese juego Utilizaba a Chris Redfield Utilizaba a Leon Kennedy Utilizaba al Que creo que Hijo De Wesker Y es como que Men Estos son personas Es que es como que Bro Tiene a los Badasses En este juego Pero Pero salía Shirley Que era la nena De superviviente A Resident Evil 2 Salía ahí Versión adolescente También Si Así que Gente Danos a ver Porque yo He visto muchas Persones ya Terminando Resident Evil El cuadro El remake De forma rápida Dino Que ustedes piensan Que les ha parecido Por lo menos Este videojuego Y la pregunta Que les tengo A ustedes Es un goti Si Si Mario No lo sé No sé de eso Manuel Pero Como dijo Manuel Esto lo sigo todo Hasta la próxima Muchachos